Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo review en el canal Esta vez vamos a estar probando esta maravillosa, a mi gusto, muy pero muy bonita Classic 350 de Ryan Enfield Sí gente, una de las pocas clásicas que hay hoy en día Entre tantas Neo Retro, Neo Scrambler, Neo Cafe Racer Es una de, si bien no es 100% clásica, vamos a hablar un poquito de ese diseño Es una moto que lo emula bastante bien Sobre todo, tanto desde lo estético como tal vez de la posición de manejo Así que, acompáñenme en este video a disfrutar y analizar a fondo esta Royal Enfield Classic 350 ¡Vamos! Y bueno gente, si hablamos del diseño de esta moto Me parece que es uno de los puntos más positivos que tiene Y es realmente muy lindo Creo que trata de emular bastante bien lo que era una moto clásica Pero tiene algunos detalles que hace que es una moto que se pueda vender muy fácilmente hoy Y que no sea solamente para usuarios que buscan motos 100% clásicas Un ejemplo claro es de cómo le mataron la mayoría de cromados Sobre todo en esta versión Con los negros mate o los colores mate en general Nada, es un detalle yo creo que lo trae a la modernidad a esta moto Y que hace tal vez que sea más amigable para los días de hoy Pero aún así mantiene colores o esencias Que son propias de hace 50, 60 años El rodado 19 adelante, Santa Rayos La mini máscara que tiene acá Donde está el velocímetro, odómetro y demás La iluminación también Los asientos, en este caso no tenemos el segundo Pero también típicos asientos de época El guardabarros, los cubrebarrales estos Es una moto que si vos sos alguien que no entiende de motos Probablemente la confundas con una moto desde ya varios años Creo que eso Royal Enfield lo hace muy bien con varios modelos En este caso lo llevo en formato más clásico Y la verdad que creo que está muy pero muy bien lograda Voy a ver si puedo filmar ahora cuando vuelva al local A Royal Enfield Vicente López Que de paso le agradecemos muchísimo a los chicos Por estar prestándonos esta unidad para hacer el video Hay otra versión de la Classic 350 Que viene con llantas de aleación Y unos colores tal vez un poquito no tan clásicos No sé bien ahí Creo que ahí no estoy tan de acuerdo con la estética que eligió Royal Para esa otra versión digamos de este modelo Pero en este caso es un modelo hermosísimo Hay uno que viene ya también todo cromado Pero bien con llantas a rayos también y demás Creo que son motos para manejar Y verse y sentirse un poquito como el Che Guevara en su Norton O Pablito Imhoff en su Gilera Supersport La verdad que estéticamente es un puntazo esta moto Bueno y yendo a los puntos negativos de esta moto O las cosas que tanto no me gustan Primero quiero destacar al igual que la Hunter Los espejos vibran una banda O sea vibran un montón Si estás muy revolucionado Es posible que no puedas ver bien para atrás Si estás en una zona medio de bachecitos o algo Pasa que ya no hablo ni siquiera un empedrado Ante el mínimo movimiento Para mí es una cuestión de diseño de largo No sé pero Se mueven constantemente Incluso ahí está quieto Y fíjense o sea Y si acelero Se sacude para todos lados No son buenos espejos O sea Cuesta Cuesta que ver para atrás Es uno de los cositos Yo uso muchos espejos además Lo cual me destruye soberanamente los testículos Porque soy un tipo que usa constantemente Ya me pasa con la Hunter Que me acostumbré incluso a mirar a veces Con la cabeza Como si estuviese andando en bici Nada Es una lástima No es una lástima porque la moto es un 10 Entiendo que por algún lado Tienen que recortar Para tener Los preciazos que manejan estas motos Pum Un bache Y bueno Evidentemente Los espejos fueron uno de esos lugares Por donde recortaron O primó la facha O primó la facha por encima De la funcionalidad Gente Y aún pequeño paréntesis La cantidad de personas Que se pararon a ver la moto Se acercaron y vinieron a hablar Es increíble Realmente Junto con la KP200 Delifan Y alguna otra Que no recuerdo Bueno 250 Adventure De KTM Te digo De las que Más la gente se acercó a preguntarme Y que más les gustó estéticamente Así que La Hunter también incluso Así que nada Un pequeño detalle Es una moto que No vas a pasar desapercibido Sin dudas Después otra cosa Que vamos a ver Si este muchacho de estilo Nos deja No se si nos deja Es una moto Si mira Es una moto Hiper maniobrable Se me está yendo esto Pero Esto es un puntazo 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 A favor ¿Por qué? Para mí es una de las características Por las cuales Me compraría esta moto Sin dudas Es la maniobrabilidad ¿Y por qué? Bueno Porque estamos acostumbrados A que este tipo de motos Sobre todo Primero unas motos clásicas Y demás Con tecnologías de cuadro Más antiguas Estamos acostumbrados A que sean Como un evento Que sea algo No para todos los días Miren lo que es esto Pasa por cualquier lado Sino que sea algo Para pasar un fin de semana Que sea una moto Para manejar Por una avenida ancha Y ya Para ir a tomar un café Ahí a Martínez Por Libertador Este caso Miren lo que es O sea Estamos en tráfico trabado Y Filtra como si fuese No quiero que yo no me haya puesto Filtra como si fuese Una 150 Es realmente una locura Podría mandarme por allá Me va a mandar por acá Y pasa igual Es increíble La maniobrabilidad de esta moto Sin dudas Me la compraría por esto Sobre todo Por si sos alguien Que usa la moto Para el autor Y hace trabajar Pero le gusta Una moto Que tenga esta estética Y siempre caes En los mismos modelos Todos Cos difíciles De maniobrar Excesivamente pesados Tal vez Y si bien Yo ya estoy acostumbrado A esta plataforma Nada Esta es una moto Que es Muy Pero muy Maniobrable Y te permite Ir a trabajar Ir a tus compromisos sociales Moverte en la ciudad Nada Con la estética Y con la facha De una moto De hace 50 años Pero con la funcionalidad De una moto moderna Lo cual Me parece una locura Bueno No vas a hacer delivery Pero yo realmente Paso por un montón De embotellamientos Todos los días Cuando voy a trabajar Entonces Este tipo De Esta característica Es algo que me fijo Muchísimo Cuando por una moto Y digo Esta moto Va a ser Un dolor De testículos Cuando esté En el tráfico Parado Todos los días O va a ser Una moto Que me va a permitir Ir al trabajo Tranquilo Y pudiendo filtrar Y pudiendo moverme Y bueno Esta Classic Es de ese grupo De motos Y bueno gente Otro de los puntos Que a mi me gusta mucho Esta moto Tiene que ver con Este caño escape Que bueno Acá No se si se nota Pero está un poco golpeado A alguien Se le haber caído De esta unidad Y su sonido Así que Acompáñenme a escucharla Que realmente Es una delicia Otra de las cuestiones Que me interesaría destacar Tiene que ver Con la postura Es difícil expresarme Es una postura extraña Creo que esa es la palabra Más específica Con lo inespecífica Que es encima Pero si no estás acostumbrado A este tipo De manillar Te va a resultar raro Por lo menos A la vista O al tacto A mi Como estoy acostumbrado A esta plataforma 350 Me costó apenas Unas cuadras Acostumbrarme Enseguida Me agarré Como la mano Pero entre el Rodo 19 Adelante Y este manillar Que es como más bajo Que la Meteor Pero Tiene como una U A diferencia De la Hunter Y está como Medio traído Para adentro Es una postura extraña Así No creo que sea una moto Que salís Y te vas a poner A curviar como loco Tampoco creo Que sea una moto Que está hecha para eso Aunque dobla muy bien No tiene el rango No tiene el rango de giro Ni por hacer O sea Ni cerca De lo que es la Hunter Pero aún así Dobla muy bien Y es una postura extraña Pero es fácil De adecuarse Es cómoda El Rodo 19 Adelante Hace que la conducción Sea mucho más tranquila Mucho más Relajada Te da mucho Más confort En ese aspecto Y es cuestión De una escuadra Yo creo que es cuestión De un par de cuadritas Cambiar un poquito el chip Y adecuarte un poco A esta moto De vuelta Lamentablemente No soy usuario De motos clásicas Así que O sea Más allá de las Neoretro y demás No he manejado Motos clásicas Si vos Manejaste una moto clásica Y también probaste esta moto O tenés esta moto Por favor Déjame en los comentarios Qué te parece la postura Si crees que emula realmente Lo que era una postura De una moto clásica O Si es Algo más estético Y ya Y solamente eso Pero bueno Imagino igual Con el rodado 19 Adelante Con el tipo de cuadro Que tenemos El peso de la moto Y demás Podemos sentirnos Como que Como en un pequeño viaje En el tiempo Bueno Suspensiones Hablemos de las suspensiones Acá que lo amerita Y podemos Perdí una cámara Ahí estás Hola A ver La suspensión delantera En conjunto Con el rodado 19 Transmite una comodidad Muy copada A la hora de agarrar baches O de manejarte En ciudades poseadas Como nuestra queridísima Y perdí de vuelta Acá Como nuestra queridísima Ciudad de Buenos Aires Bueno, evidentemente encontré Miren lo que es esto Por favor Maniobra 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 Punto M Maniobra Y acá ya no entro Si entro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí Señor Dios santo No, no Evidentemente Es un No es un 10 Es un 1 millón Esta moto Filtrando Ojo Recuerden Estoy acostumbrado A manejar este tipo De moto Es más ágil Aún la Hunter Pero Es una locura ¿Qué querés que agar Bueno, que lo salte? Bueno Volvamos al tema Suspensiones Como les decía antes La suspensión delantera Combinada Con el rodado 19 Hace que Sea una agradable Experiencia Agarrar los mini Bachesitos Que hay en la ciudad La verdad que Perdona bastante Perdona bastante Es cómoda Ya lo había notado En la En la Meteor 350 En este aspecto Es muy similar Tal vez Con una postura Esta Un chiquitín Más en ataque Que yo creo Que hace que Se sienta Un poco más Esta diferencia Pero sí Atrás Siento que La suspensión Es muy Pero muy Similar A la de la Hunter Es más bien dura Agarré un par De baches fuerte Y me acomodé Los riñones Es decir Es una Suspensión firme Un poco Rebotera Tal vez Como que Vas rebotando No es la mejor De las suspensiones La trasera Pero la delantera Con el rodado 19 Funciona muy bien Y eso Hay que dárselo Porque es un gran punto ¿Cuál es lo malo De todo esto? Es que claro Agarrás un bachecito Con la rueda delantera Pasa bien Te relajas Y después Te sacude atrás Que te deja Las vértebras Mirando a cualquier lado Tenés que bajarte De la moto Irte a un quiropráctico Nada No vayan a quiroprácticos Vayan a médicos Nada No es tan así Pero Sí es un poco Más firme Y suele rebotar No es tal vez La mejor O no es lo mejor De esta moto La suspensión trasera Después Otra cosa Que me está llamando Bastante la atención Es que siento Para los amantes De saber Si una moto Vibra o no vibra Le siento una vibración Es como un golpeteo Más que O sea No es vibración Porque El motor No sé en cuántas Revoluciones Debe regular Pero parece un camión O sea Debe regular En muy bajas vueltas Y se escucha Sobre todo Cuando estás en parada Y te pega En el pedalín derecho En la Hunter Todavía no lo sentí Tal vez Porque es una unidad Muy nueva Esta ya tiene Casi 2500 kilómetros Sigue siendo Una unidad nueva De todos modos Pero bueno La Hunter Tiene 700 kilómetros Entonces tal vez Ahí está la diferencia Y no lo encuentro O sea No la siento Pero Acá sí se siente Es medio molesto A mí No me termina De gustar Y ya que estamos En ese sector Ruidos Crujidos También es la máscara Me parece que sentí Una pequeña vibración Un pequeño crujito Pero bueno Ahora lo sentí Andando a velocidad En la autopista Quise agarrar la llave Para ver si La vibración de la llave Me pareció que no Pero Pero bueno No No se los podría confirmar Y bueno gente Hablando ahora Un poquito De lo que son Las cubiertas En este caso Royal eligió Las Seat Zumplus La verdad que el modelo No lo conozco No recuerdo Si es el mismo que usaba La Meteor Pero sí sé que Seat Lo utiliza también En la IMA Y en la Scrum Además de la Meteor Así que es una marca Que suele elegir Royal Enfield Las probé en seco Le exigió Un par de frenadas Bruscas A baja velocidad Pero en sí Bastante bruscas Y el ABC delantero No lo hice entrar Así que Me parece que es un buen punto Para estas cubiertas Hoy sobre todo Es un día frío Cuando saqué la moto Hacían 4 grados Ahora debemos estar Alredo de unos 10 grados De todos modos Ya la probé Cuando la moto Estaba en funcionamiento Entonces Intuyo que La temperatura De las cubiertas Era otra No la pude probar En mojado Así que Como les digo siempre Si ustedes tienen experiencia Con estas cubiertas Por favor Dejen en los comentarios Y bueno Y si piensan Que es necesario cambiarlas Y conocen algún modelito Que pueda ir Estas son 100 No 190 19 Alguna en esa medida Que pueda ir Adelante Y atrás tenemos 120 80 18 Así que Si conocen alguna cubierta Que pueda ir Dejen en los comentarios Y bueno gente Cerrando este video A quien Le recomiendo Esta moto A quien le recomiendo Esta Classic 350 Bueno Te recomiendo Esta Classic 350 Si te gusta Este tipo de estética Primero que nada Lo más importante En este caso Es la estética Es el estilo Si te gusta La estética clásica Si te gusta Este estilo clásico La moto Mándale para adelante Que es una moto Que te va a gustar A quien recomiendo También esta moto A quien Le gusta esta estética Y a combinación Miren esto Lo voy a mostrar ahora Y a combinación Le necesita Todos los días Para ir a trabajar Y meterse Como estoy haciendo Ahora en el tráfico A ellos Se la recomiendo Realmente Porque sé Que no hay muchas Que se muevan así Incluso No pude probar La clase 500 Pero Por lo que Los comentarios Que he Escuchado Sobre esa moto Era una moto Mucho menos Maniobrable Que esta Así que De vuelta Si vos Querés Ir todos los días A trabajar Necesitas moverte En la ciudad Pero te fascina Esta estética Esta es tu moto Sin dudas No lo dudes Andá Probala Decí Medirvideo.m Me gustó Vas a Arroyal Eficientelope La probás Y salís andando Porque vas a ver Que te va a encantar Sin dudas Y no hay mucho más Creo No hay mucho más Que eso No te la recomiendo Mucho para hacer ruta Realmente Podés Yo hice un tramo La caja De quinta No hay protección Aerodinámica No es una moto Para ruta O sea Si quieres hacerlo Hacelo Yo la usé En la Panamericana Y Te podés mover Muy bien Pero muy bien Y no te sentís En falta En comparación A otros vehículos Por ejemplo En una 150 Que te sentirías A veces un poco Desprotegido O que cuando empujás Tarda mucho en acelerar No En esta no Esta tiene buen torque Y se siente Se siente cuando estás manejando En ese tipo de lugares Pero Yo no diría Che Si querés andar en ruta Comprate esta moto No No creo que sea una moto Para eso Bueno Delivery Yo no me veo Haciendo delivery En esta moto Imagino que Por temas de consumo Y gastos De repuestos Se sobreentenderá Y tampoco Es una moto Para vendrase en offroad Es una moto 100% citadina Pero No solo de paseo Y creo que ahí está Lo importante de esta moto No es solamente Una moto de paseo Es una moto del diario Es una moto De día a día Es una moto Para usar en la ciudad No para dejar Metida O sea Si querés Si pero No es solamente Una moto clásica Para dejar en una vitrina O en el garage Toda la semana Y salir un domingo A la mañana a pasear Podés hacerlo Si claramente Y la vas a disfrutar muchísimo Pero creo que es una moto Que podés usar todos los días Y la vas a disfrutar igual Y vas a ir a laburar Escuchando este sonido En el motor Y sintiéndote Que estás En los años 60 Creo que esa es La magia De esta moto Es lo bueno Después No hay mucho más Entiendo también Que se adapta A bastantes alturas Yo mido un metro 82 Peso 100 kilos Actualmente Es un récord En punto M Nunca en mi vida Pese tanto Y aún así Me sentí cómodo Me sentí cómodo La moto dobla Dobla bien Creo que es un gran producto Sacando algunas cosas Algunos detalles Como por ejemplo Los espejos Creo que es un gran producto Creo que es una salida Para que todos Para que todos Los que no vivimos Esta época de motos Podamos hacerlo O podamos simularlo Muy bien Y bueno Lo mismo que dije Con la Hunter Algo parecido Que dije con la Meteor Esta plataforma De 350 Es una bomba Es un muy buen Laburo Lo que hicieron Ya vamos a hablar De la Amarayan Ya vamos a hablar De la Scrum Pero la 350 No hay nada Que decirle La verdad Que es una dericia Esta Esta plataforma De moto Es realmente Los tres Son productazos Habiendo probado Los tres Puedo decir Que los tres Son muy Pero muy buenos Productos Así que nada Gente Si tienen esta moto Comentenme su experiencia Si la probaron Lo mismo Si tienen alguna inquietud Alguna duda Sobre esta motito También cuéntenme Que es lo que necesitan saber Que lo iremos Viendo entre todos Y como siempre Les digo Muchas gracias Por hacer esto posible Muchas gracias Por acompañarme En este proyecto Y por bancarlo Y por seguir viendo Siempre todos los videos Así que Sin muchas más aclaraciones Hasta el próximo video Será Les mando un abrazo Enorme Y nos vemos En el próximo video De Punto de M Chau Perdón Y por último Miren un poquito esto Así Si querés Y le pedís La moto Anda muy bien Muy Muy Bien Chau 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 ¡Gracias!